La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Chepén y el Preniterio Zona 54 está en victoria. Le invita a usted a ser parte de este evento nacional, nuestra gloriosa convención del 15 al 18 de septiembre. Porque en Jesús hay en la vida. La Iglesia del Movimiento Misionero